¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy IRK y estoy un día más dando la brasa para estar jugando con un equipo que no tengo ni idea de cómo funciona, en Pokémon Escarlacre y Pokémon Púrpura. Estamos en la sección de vuestros equipardos y lo único que tenéis que hacer para dejarme uno es lo siguiente. Vais a Pokémon Saudon, allí le dais a Team Builder y creáis el equipo que queráis. Entonces procurad, eso sí, seguir los parámetros que solemos jugar por el canal, no objetos baneados, Pokémon baneados, ¿me entendéis? Si la temática que queréis que juegue, si requiere algo baneado, no pasaría absolutamente nada, pero en general no. Luego, cuando tengáis el equipo, lo guardáis y me lo dejáis en ese formato, en formato Saudon, en mi correo electrónico, podéis encontrarlo bien en mi perfil de Twitter o si ahora mismo abrís esos pedazos de ojetes tan preciosos, tan bonitos, tan relucientes que tenéis, porque va a estar apareciendo la Pantayuki. El equipo del día de hoy me lo ha enviado Sergio y va a ser una locura. Desde mi punto de vista, es un equipo que requiere bastante experiencia para poder jugarlo bien, pero yo voy a ir a lo loco como solemos hacer por aquí. Tenemos a menos que Sol con la red asquerosa y esto va a ser completamente clave. Red asquerosa, por un lado, cambio de cancha por el orto, necesitamos meternos la red hasta la Fondi. ¿Por qué? Porque tenemos Respondon, nos bostearemos la velocidad a caer en red asquerosa. Tenemos competitivo, nos bostearemos el ataque físico a caer en esa red. Tendremos también Tenacidad para bostearnos el ataque especial y luego tendremos un Pokémon con Levitación. Y evidentemente el Thindraise con las botiñas gruesas no se va a ver perjudicado. Es una maldita locura de estrategia, pero como salga bien divertida es. Ya, si sale bien, lo peta, lo rompe, lo pasamos de puta madre, nos reímos y a por otra cosa mariposa. Así que, ¡vamos a la chon y vamos al lío! ¡Vamos a darnos de hostias! Para que esta estrategia pueda salir adelante, requiere que mi oponente no sea el mejor jugador de su casa buildeando. O por lo menos, que no tenga acceso a despejar. Con giro rápido todavía se puede hacer algo, porque en el momento que yo utilice el cambio de cancha y tenga la red asquerosa en mi lado del campo de batalla, no va a poder retirarla en ningún caso, solamente con el despejar. Mi oponente, como veis, se llama Romipuchi Casiducho y no tiene acceso ni a despejar, ni a giro rápido, ni a giro mortífero. Tampoco va a tener en limpieza general, lamentablemente no puede limpiar absolutamente nada. Espera, espera, un segundito que no os quiero interrumpir nada. Quiero recordaros que tenéis activo el sorteo mensual del patrocinador del canal, que es Instant Gaming, y que no dejéis de participar en él. Si salís ganadores, podréis elegir cualquier producto que tenga la página. Podéis participar además de manera completamente gratuita. Tendréis el enlace al sorteo abajo en la descripción y siempre va a estar ahí y siempre va a ser el mismo. Para marzo, el mismo. Para abril, otro nuevo sorteo con otro nuevo ganador. Y así sucesivamente. Y justo encima de ese enlace vais a tener otro, el cual va directamente a Instant Gaming con mi código, para que me podáis ayudar. Si hacéis cualquier compra utilizando ese enlace, me vais a estar ayudando. Y ahora sí, vamos a gozar del vídeo, chavalotes. Y el equipo que lleva, cuidado, ¿eh? Porque es un equipo de baja tier en general, pero también es un equipo muy peligroso. Sobre todo porque tiene precisamente una habilidad que también se llama General. General Supremas de Móstoles con el King Gambit. Te la puede liar con el Lepras, porque imagínate que lo lleva con movimientos fulminantes. Te la puede liar con este cabronardo y te la puede liar bastante. Porque ahora que acabo de caer, que no era yo consciente que estaba Asconflame, sí que tiene acceso a despejar. Por favor, no tengas despejar. Por favor, no me toques los huevos. Asconflame, te lo imploro. Sé full ofensivo. Va a ser TeraPlanta y TeraCristaliza en turno 1 a la planta. No entiendo nada. Acaba de TeraCristalizar en turno 1 al tipo planta y usa mofa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 me la lía. No entiendo lo de la Tera, pero me la acaba de liar por completo. No la entiendo. Lo puedo countear como me dé la realísima gana. Pero me da igual ya. Voy a meterle a Cinderace. Creo que Cinderace puede hacer un buen trabajo por aquí, incluso con el Ida y Beltal. Pero no entiendo yo esta liada. Si lo lleva con mofa, seguramente lo lleve con fuego fat o así. No me va a poder quemar. Seguramente tiene giro fuego. ¡Liego! ¡Ostras! ¡Es el Asconflame más troll de la historia! Voy a utilizar el Ida y Beltal. Por favor, retíralo. ¡Escúchame! ¡Retira ese Asconflame! Porque no me lo imaginaba con el Mofele. Tiene giro fuego. Tiene mofa. Tendrá respiro. Y espero que tenga fuego fatuo y no despejar. Porque es que si no me la va a liar, ¿eh? Retira ese Talonflame, tío, que no pinta nada ya. Sí, pinta, sí. Y tanto que pinta. Tanto que me está tocando los cojones. Va a retirar a Talonflame. Y vamos a estar ganando el turno. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Va a entrar Noiver. Pues sabéis que os digo. Que con Noiver también tengo dudas de que pueda tener acceso al despejar. Si no lo tiene uno, puede llegar a tenerlo el Orto. Es que, a ver, os comento la duda. En otras generaciones sí tenía acceso a despejar. El problema es en esta. Por ejemplo, Scroton siempre tuvo acceso a despejar. Pero en esta generación no. Por lo tanto, no las tengo yo todas conmigo con estos Pokémon de bajísima tier. Con otros sí que se controla mucho más fáciles. Porque son los clásicos como, por ejemplo, yo qué sé. El Corvo. Sin ir más lejos. Voy a meterle la red hasta la fondi. Déjame meter la red asquerosa. Ahí está. Colamos la red. Y ya veremos qué idea tiene ese Noiver. Va con el estruendo. Me acabo de mover más rápido que Noiver. Me acabo de mover. ¡Más rápido que Noiver! Pues nada. Un Torcuato y para tu puta casa. Viento hielo contra Noiver. Acaba de hacer Katapunchi en Pokémon. No le voy a dar la oportunidadis de que pueda usar el despejar. Incluso, aunque no pueda prenderlo en esta generación. Es que me da igual. No le voy a dar ni la opción a que pueda hackear a ese Noiver. Va a entrar Lepras. Y Lepras. ¿Qué me vas a hacer tú, Lepras? Voy de momento a colar a Cinderace. Porque sé que voy a aguantar cualquier movimiento que me esté colando. Incluso, aunque sea de tipo agua. Que lo dudo. No creo que me esté atacando con agua. Ahí está. Es que ir la alada para reventarme. Aguantamos. Muy, muy bien. Sabiendo que era de tipo hielo. Era bastante obvio. Bastante sencillo. Y voy a estar utilizando el cambio de cancha. Y el tío dirá. Wait a moment, Browstone. ¿Qué cojones acabas de hacer? Que solamente me has metido tú la red a mí. Yo no te he colado nada. ¿Tiene terricochiño full físico? ¿Tiene terricochiño? ¡Hola, la moncie! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, amigo! Pues nada. Vamos a tratar de meterle a menos que sol de nuevo para intimidar. Ya que va full atacante físico. Vamos a estar intimidando a... Y-M-D-A. Tú-ru-tú-tú-tú-tú. Full atacante, tío. Full atacante. ¿Qué cojones están viendo mis ojos? Va con la esquina alada que evidentemente me va a reventar. Pero aquí ya no quiero predecir más. Así que entramos en turno limpio con el Pokémon que queramos. ¿Qué clase de lepras estamos viendo ahora mismo? Es que no lo entiendo. Yo quería colarle al Napoleón buenas partes para meterle un foco hasta que lo cegase. Pero claro, tiene terricochiño. Entonces, teniendo terricochiño no me interesa en lo absoluto. Voy a colarle al Anihilake. Me voy a estar bosteando en más dos este todopoderoso ataque físico. Ahí está. Velocidad menos, pero ataque físico arriba. Aún por encima está intimidado ese Y-M-D-A. Y tenemos el tajito que fíjate lo que dice. Golpe doble con las manos que suele asestar un golpe crítico. Tenemos también el objeto que bostean los críticos. Es un 50% de meter crítico. Es cierto que echo de menos el truñito drenaje porque pienso que es muy clave tenerlo en este Pokémon porque le van dañando y se puede ir recuperando. Pero en fin, el tajo cruzado siempre que atinemos va a estar bastante bien. Tajo cruzado que no atinamos. Perfecto. La madre que me parió. ¡Vamos a estar metiendo a Napoleón! Primer tajito cruzado, primer fallito que tenemos. 80% de precisión, 50% de crítico y fallamos. Ya veréis que si atino alguno, si es que me dejan atinar alguno, no voy a meter golpe crítico. El tenacidad hace que me esté bosteando. Vaya pedazo de hostia para ser poco eficaz. ¿Pero qué hace Silvion? ¿Pero qué hace Silvion, cabrón? ¡Madre mía! Tiene por ahí detrás al King Gambit, ¿eh? Yo voy a utilizar el Hidrobomba por si acaso. Va a retirarlo para meterme al Pokémon de tipo acero. Ahí está. Que entre King Gambit en... ¡No! 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pedazo de liada. Yo leí al King Gambit, el último Pokémon que pensé que iba a entrar, iba a ser Lepras, que también es de tipo hielo, también es de tipo agua, por lo tanto es neutro. Pero jamás pensé que fuera a entrar jamás de los jamases. Pues tenemos las trampichiñas. Sé que me revienta con hielo, ¿vale? Evidentemente, lo sé de sobra, pero lo voy a estar sacrificando, es lo que hay. Estoy jugando muy forfán. Estoy jugando para poder ganar de una manera muy cómica, muy divertida. Pero... Pero me la está liando. Me la está liando mucho. ¡Y tiene rayito hielo! ¡Tiene rayo hielo! ¡Es que la nada, terremoto y cabeza de hierro! ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Oh, pero qué están viendo mis ojos, cabrón! ¡De verdad! Aniquile otra vez a la Choni y tratar de liársela un montonardo. Es que es lo único que puedo hacer ahora, hacer ahora con Firmed. Evidentemente, ya sé de sobra que va a estar entrando Silvion, pero me da igual. O sea, yo voy a atacarle con el tajete cruzado y me la pela, tío. Voy a ir a por todas. Va a retirar a YMDA. Va a entrar Silvion. ¡Hola, Silvion! Guapetón, ¿qué tal estás? Me va a meter a Joripochi, Cuchipuchi. ¿Qué es el Silvion? Ahí estamos. No falles. Hay rocas, no falles. Perfecto. Crítico, crítico. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Galpe crítico! ¡Galpe crítico, chicos! ¡Galpe crítico, chicos! ¡Cincuenta por ciento, cincuenta por ciento! El problema es que no sé quién coño es más rápido. ¿Te imaginas que es más rápido, Silvion? ¿Te imaginas que me revienta Silvion? No, no, no. No podría ser esto verdad, ¿no? Hostia, es que si me la juego y me revienta, ¿qué cojones hacemos contra King Gambit después? Sé que de Onda vacío no me lo cargo. Venga, puño, furia. Me la juego, me la juego, me la juego. Me la he jugado. Me la he jugado, chavales. No tenéis ni puta idea la que me acabo de jugar aquí. ¡Oh, la madre que me parió! Vale, pues ya estaría. Silvion para su puta casa. Ese golpe crítico ha sido espectacular. Teníamos ahora mismo un 12,5% de meter crítico, que evidentemente no ha sucedido. Lógico, lo acabamos de ver. Y va a entrar el Asconflame. Un Pokémon que espero que no despeje. Esa es la idea. No despejes los balones. Queremos colártela hasta el fondí, ¿vale? Es lo único que necesitamos hacer por aquí. Tenemos a Cinderace, que yo creo que se la puede liar un poco, así que voy a meter a Cinderace por si acaso. Yo que sé, un girofuego, un pajariño asado, que me ataque, no pasa nada. Ya veremos qué sucede. Metemos al Cinderace por aquí. Y resulta que tenía el Fuego Fatuo, os lo dije. Os lo dije o no, os lo dije. Fuego Fatuo, Ida y Belta, el girofuego. ¡Mofele! ¡Vamos! ¡Qué buenísima! Somos aún por encima más rápidos que él. Eso no me gusta, eso no me convence. Se queda en el vergon... Se queda en el vergon... Y me quema de cuerpo ya. Me acaba de quemar de cuerpo ya. No, 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 hombre, no. ¿Pero qué es esta mofa? No. No te puedo creer. No te puedo creer. I can't believe it. I can't believe it. En serio, tío. ¿Por qué todas las habilidades al contacto acaban saltando? ¿Por qué Cuerpo Llama me salta la primera? ¿Por qué Cuerpo Maldito me salta la primera? ¿Por qué Gran Encanto no me salta nunca jamás en toda la historia? ¿Por qué se pensó que me interesaría hacer un cambio de cancha? Este señor está loco. Este señor está colgadísimo. Tenemos Tajito Aéreo. Uf, que ya no sé con qué atacarle en realidad. A ver, lo va a estar retirando. Evidentemente, lo va a estar retirando. Digo yo, vamos. Es lo lógico. Es lo normal. Entonces, tenemos el Rayito Hielo y tenemos el Foquiño. Vamos ahí con el Foquiño. Vamos a tratar de cegar a todo el que esté por delante. ¡Méteme a YMCA! ¡Venga, vamos! ¡Lepriñas! ¡Te vas a ir para tu putísima caseña! Foquito patrocinado por Cristian. Ahí está. Lo reventamos bastante bien. Y vamos a seguir siendo más rápidos porque tenemos el pañuelito. Así que se pone en una pose de... ¡Dios! ¡Te reviento, mi... ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Un fisting anal! ¡Perfecto! ¡Y Lepras! ¡Se va! ¡Para su puta casa! Mira cómo está animando, eh. Me están animando allí. Incluso saltando con brazos abiertos, piernas abiertas. Hay que estar muy ágil para hacer esa animación, ¿eh? ¡Hay que estar demasiado ágil! Te llegaría a decir yo. Pues va a entrar el Coom. ¿Por qué entra el Coom? ¿Qué movimiento va a tener el Coom? Un Pokémon de tipo veneno. Delante de un Pokémon de tipo acero. ¿Creéis que debo retirar a mis Pokémon por si acaso? Me da miedo, ¿eh? Es que me da un poquito de miedo. Pero bueno, hemos venido a jugar. Foquito patrocinado por Cristian. Foquito, Foquito, Foquito. ¡Golpe crítico del Foquito! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Eso, caca. Escúchame. Mook. Eso es caquita. Caconcia. Caquichuela. No puedes trolearme así. Atina, atina, atina. No, hombre, no. Siempre fallo, tío. Siempre fallo. No me podría llegar a creer yo que vaya a palmar el combate por culpa de esta verga, tío. No me lo podría llegar a creer yo, pero podría llegar a suceder. Y tanto, ¿eh? Puede llegar a suceder, chicos. Porque como empecemos a fallar todo, cuidado, ¿eh? Que el Coom nos puede llegar a contear. Venga, seguimos fallando todo. Ideal. ¡Bravísimo ese tóxico! ¡Bravo! ¡Venga! Y ahora, polla nociva. Méteme la polla por donde me quepa. Que mira cómo tiene el culito Napoleón. Le ha quedado como un Waterloo. Venga, Foquito Resplandor. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues 4 de 4. 4 de 4, tío. 4 de 4. 4 de 4. Esto... Esto es un poco chungo, ¿eh? Me estoy empezando a mosquear. Por favor. ¡Acierta alguno! ¡Gracias! Mátalo. Perfecto. Pensé que se iba a quedar como antes. Juego el pezítrico. Como antes, estuvimos desayunando el buen Pomeliño. Que estaba agrio de cojones, sinceramente. Pero bueno, por eso he metido tantos críticos. Antes, con ese Pomelo, le metimos semejante Golpetardo. Que pensé que ahora mitad de vida no me lo iba a cargar. Pero sí, me lo acabo de cargar. Entonces, podemos seguir avanti. Podemos seguir con nuestra historia. ¡Rayito Hielo! ¡Venga, Rayito Hielo! ¡Giro fuego! ¡Me da igual! ¡No me matas! ¡No me matas, amigo! ¡No me matas! ¡Rayichiño! ¡Rayichiño Hielo! ¡Contra ese Asconflame! Que se va para su casa. Y ahora hay un problema. Ahora tenemos un puto problema, chavales. El problema es King Gambot. ¿Por qué lo digo? Porque va a tener General Supremas de Móstoles. Porque se va a poner a full en ese ataque. Le daña a la Roquichiñas. General Supremo que se acaba de activar. El Genufendiente y la Genuflexión va a entrar como polla en mi frente. Entonces es un peligro, evidentemente. Es un peligro, es un problema. Por favor, atácame con golpe bajo. No quiero que te bostees. No te bostees. Resulta que no me acaba de atacar Hidrobomba. Hidrobomba. ¡Se iba a bostear! ¡El King Gambit! Pero Napoleón ha dicho... ¡Bostear! ¡Bostear! ¡Mi Alan, tu paladar, compañero! Acabamos de reventar de one hit que yo de Hidrobomba. Que, por cierto, he atinado la Hidrobomba. Acabamos de reventar de one hit que yo al King Gambit. Y nos hemos llevado una hiper mega todopoderosa victoria. ¡Vamos, para allá! ¡Ahí está! ¡Ostras! Pero, pero, pero... ¿Qué le pasa a mi Loti? ¿Pero qué dices? Pero... La madre que me parió. La madre que me parió. ¡La madre que me parió! Mi oponente jugó muy bien, eso es verdad. Pero nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Por suerte, nos hemos ido cargando a ciertos Pokémon. Y el combate ha quedado a pedir de Milhouse. Ha salido perfecto toda la estrategia que teníamos planeada. También os digo una cosa. La maldición que tiene en este canal Serperior es tremenda. Es de órdago. Conmigo no hace nada nunca. Ahora mismo no ha podido ni tan siquiera salir. Para que veáis que la maldición con Serperior existe. Nunca pude hacer nada con él. Nunca barrí con él. Siempre acaba muriendo. Siempre acaban pasándole cosas. Podéis dejarme también un pedazo de like cardo. Podéis compartir el vídeo con vuestros colégulas. Para que os echéis las risotadas todos juntos. Y lo de siempre. Si estáis despertándoos, buenos días. Si estáis comiendo, que aproveche. Si estáis por acostaros en la clásica duchita en camita ya. Que esa pajilluela sea antológica, hombre. Que sea memorable. Que os relaje. Y que durmáis muy bien. Y claro, si estáis haciendo ejercicio, pues muchísimo ánimo. Muchísima fuerza. Y me alegra mucho también que estéis entrenando. Zumito de naranja. Zumito de pomelo. Zumito de limón. Siempre entrenamiento duro con golpes citriquelas. Y ahora sí, espero que nos veamos en el vídeo de mañana. Hasta otra, coño.